¿Y dónde está mi gante? Me fa' mocher la tente ¿Y dónde está mi gante? Say yeah, yeah, yeah ¿Y dónde está mi gante? Me fa' mocher la tente ¿Y dónde está mi gante? Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 Francia, Colombia ¿Y dónde está mi gante? ¿Y dónde está mi gante?